En el evento de Sofía, como oficiador de este carnaval, por favor, Tomás Kutnett, háblenos sobre el auspicio que dará al carnaval. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro lanzamiento del auspicio oficial de este carnaval, que es la fiesta grande de los cruceños. Durante este carnaval estamos queriendo entrar con todo, bueno ya hemos cerrado con todo, estamos con la CCC, con la comparsa de Chabaco, los coronadores, estamos ya con la imagen de la reina primera, nuestra Pamela, y vamos a hablar sobre el sabor de carnaval, de todo nuestro portafolio de productos. ¿De qué manera apoyará Sofía a los comparseros? Prácticamente ya tuvimos cercanía con más de la mitad de las comparsas, en total son 400 comparsas que están registradas en la CCC. Tenemos la cercanía, tenemos los productos del sabor de carnaval para ellos, con ciertas comparsas tenemos los apoyos para ellos, para que estén presentando nuestra marca y disfrutando de los mejores productos que hay en Bolivia, de una marca lida de Bolivia. Este año Sofía vuelve a ser la oficidora oficial del carnaval cruceño, que se logró gracias al acuerdo firmado con la CCC, la comparsa Chabaco, coronadores 2017. Renovamos nuestro apoyo, es con los paranduleros de la prensa, agrupación carnavalera compuesta por más de 80 miembros de los diferentes medios de comunicación, que son los encargados de transmitir las actividades relevantes del área social y empresarial de la región. Estaremos con fuerte presencia en el gran curso cruceño, donde realizaremos diversas activaciones. Para las cuatro precas montaremos dos espacios para el descanso y comodidad de los coronadores y medios de comunicación, donde también los amigos de la prensa podrán realizar entrevistas.